Que rabia me doy con lo que me costó encontrar la tumba, tío, del tío B Terrible eso Uy, es de fuera, eh, flipa Dos Spiderman, tío, tiene de todo, eh Hay cables de red, solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Ya está, un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Muy Batman esto, eh Debería facilitar las cosas ¿Qué leches? Equipos, respondan Equipos Eibol Alpha a la espera Parece un problema eléctrico Recibido, vigilad el exterior mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil Estamos liados, eh Ya verás como me habrá disparado En algún momento Pep, 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 pep A todos los equipos Eibol Parece que tenemos un problema de software Hemos llamado a un experto Recibido, seguimos la inspección exterior Ahí está el segundo módulo Buenísimo Iniciando protocolo Delta Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día La cosa se complica, eh Equipos Eibol, informad Inspección exterior negativa, todo despejado ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos, estamos evaluando Lo mantened el nivel actual de alerta Vale, cuidado Vale, dos módulos más Atención agentes de Eibol Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto Estamos analizando los datos Permaneced alerta Recibido control Uf, que está ahí Ahí está Ya eres mío Mierda Otro subsistema desactivado Spider-Man, misión imposible Es Tom Cruise Sith and Hawk Spider-Hawk Hostia, hoy hace calor, eh A pesar de que haya llovido un poco y tal Un poco de bochorno Joder, algún momento me llamas, niña ¿What? Me ha puesto nervioso Es que no se llama mientras estoy de misión No se llama Estoy de servicio Estoy de servicio Coño Te lo juro que no me había dado cuenta de ese foco O sea, brutal La cosa se complica No lo había visto Te lo juro, tío Que no había visto ese puto foco, eh Y mira Y mira que es grande Como para no verlo A ver, a ver A ver el dron Dale, güey Olga no lo haría eso, seguro No me llamaría Que te esté Ahí patrullando la ciudad El aliento del diablo Lo tiene todo pirateadísimo, eh O sea, lo tiene todo, vamos Ultra mega pirateado O sea, los mayores hackers del mundo Invitan a Spiderman No, ya te lo digo ¿Wilson Fiske? ¿What? ¿Estatua Nio? La estatua Nio de la casa de subastas Deben de estar hablando de lo que encontró Un easter egg del Nio ¿Te das entre tu país? ¿Por qué? ¿Todo lo dices? Elliot Parker Alias Mr. Spider Gr27 Pincha araña El doctor Morgan Michaels Es el científico, jefe Pero la dirección del laboratorio Está tachada ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad Podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística Huntington ¡Qué locura! Aquí hay guita, eh Aquí hay guita, nene Aquí hay feria ¿Quién hacer una feria estos? Pues yo Uy, lo contaron Tás muertas, ¿no? Chongo La verdad es que sí Hola Gr27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica El doctor Michaels Lleva siempre consigo La única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels Encontraremos el aliento del diablo Vale, fantástico Vamos allá Vamos a encontrarle Bueno, este don se ha quitado ¿Cómo va todo? Mira que paquetón Mira que paquetón Uf, mira, mira Uf Paquetón El spider paquete Spider paquete Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto El aliento del diablo No se diseñó como arma Es un tratamiento Para enfermedades genéticas Pero su forma actual Es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo Lo destroza Necesitamos encontrar Al doctor Michaels No confío en que Sable Sepa controlar algo Tan letal Puede que tenga una pista Charles Standis Está retenido En el recinto de Sable En Central Park Seguro que el director Financiero de Oscorp Sabe dónde está Michaels Estoy intentando llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir socio Colarse en una de las instalaciones De Sable El plan puede torcerse rápido Hostia puta Vaya, vaya Vaya campeona La Mary Jane, ¿eh? Se notaba que Norman Tenía algo Algo oscuro Estaba clarísimo Estaba clarísimo Clarísimo Esa Peter Parker Le creció Su speed Pene CMJ ¿En serio? Mierda ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir socio ¿Ha pasado 15 minutos Desde que me ha llamado Hasta llegar aquí? Ni de coña Vamos Ni de coña A ver Las fases de Mary Jane Están bien No me desagradan Pero llega un punto Que me cortan un poco el rollo No puedo No os lo voy a negar Son unas fases Que están bien Pero coño Poca acción tienen ¿Sabes? Es un poco como que Realmente Hacia falta esto ¿Cómo? ¿Pero por dónde voy? ¿Pero por dónde voy? Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Uh! Yo que sé Tío Yo que sé Joder Yo que sé Todo pasa muy rápido Todo pasa muy rápido Para mí Muy bien Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Muy patosa Muy patosa Cuidado, cuidado Cuidado Ok Policia Ya está Ya está Por fin ¡Uh! Perfecto Fantástico Yo también Y Helius Yo quiero gente Con gafas de sol En las películas O miopes Si no hay miopes En las películas No me gusta Ah, este es el que Le ha apuntado con la pistola Ok Ojo, ojo Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Mira, tengo acreditación Y quiero ver como para Annalie Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michaels en Bobberi Lo van a mover a un nuevo piso franco Mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente La Grand Central ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello Cuando me retuvieron Van a llevarlo allí Para obtenerlo ¿Para obtener qué, Charles? Que buscan los demonios En Grand Central ¿Es ese? ¿Pero qué? Salud ¿En serio se ha pegado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Váyatela, hombre Qué casualidad Coño Se ha dado un golpe en la cabeza Eso es curioso también A mí eso me pasó una vez Que me caí de morros Y me dio una hostia en la cabeza No me pasó esto No me pasó Buah, se ha enfadado Se ha enfadado Uf, que se ha enfadado Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada en serio ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión ¿Romper la tensión? Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? ¿Cómo? No lo habíamos dejado Para que pudieses centrarte en tu carrera Lo dejamos Porque siempre estabas tratándome Como a un bebé MJ No hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas Superpoderes arácnidos Pero tampoco soy de cristal Te colaste En un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo Para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo Sobre el Dr. Michael? Por lo demás en el paraíso Vale Michael está en alguna parte De Bobbery Sable lo trasladará Mañana a mediodía Genial ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo Sobre Grand Central Antes de que yo llegase? Estaba No No era nada Oye, Peter Tengo que irme Hacer papeleo Peter Así es como sabes Que sigue cabreada Peter Eso es verdad Bien hecho, señor superhéroe Eso es verdad Cuando te llaman por el nombre Y todo eso Es que están cabreados contigo Pues aquí hace un calor horrible O sea, terrible Yo no sé en Nueva York Ahora mismo con este sol Que cuánta temperatura puede hacer Creo que se puede hasta mirar Pero te digo Que aquí hace un bochorno De la hostia O sea, mañana Tiene que llover sí o sí Esto es la prueba de De Octavius A ver qué ha pasado ¿Cómo funciona? ¡Hostia! Con un brazo enorme La mano de las pajillas Lo que quieres hacer Y lo haces Sí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro Para la seguridad ¿Cómo? Deja eso donde estaba Se trata de un equipo Muy delicado Se acabó Voy a llamar al despacho Pero está ¡Hostia! Pero si es Nathan Drake ¡Por favor! Hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Norman Osborn ¿Norman Osborn? ¿Qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste Tenía estrictas cláusulas De seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió Por mí Deberían haber confiscado Este equipo hace tiempo Pero He hecho avances Vaya pelo zanahoria ¿No que me lleva? Gracias por el gran servicio Prestado a este país Estos señores Le acompañarán A Oscorp Robotics Donde recibirán Lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a ¿Era pelirrojo Osborn? ¿Intento ayudarte Otto? Puedes continuar con tu trabajo En un entorno más seguro En Oscorp Siempre fuiste el más listo De tu clase Parece Luthor Tío No has cambiado nada De Superman Me recuerda mucho a Luthor Al ex Luthor Oye Peter Harry regresará de Europa En unos meses Puede que Podáis montar aquel negocio Del que siempre hablabais Esto Es una gran oportunidad Hostia Pero que magnate ¿No? El tío Con su Con todo su ego Multimillonario ¿No? Flipa tío Sí Tranquilo Tranquilo Es que me da un jamacuco No se lo han llevado todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención municipal No tengo con qué pagarte Tengo que pensar Esto lo hago gratis ¿No? Si fuera tú Buscaría otro empleo Hostia MJ ¿Se fijaron? En el audio Un audio En el audio Que crecí Jamison Tenía razón Los demonios Son culpa Mi ¿Y qué ibas a hacer Dejar que Fisk Siguiese jugando A ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más llorón De lo normal Creo que me he quedado Sin La ciudad Bueno Norman Nos ha quitado La financiación Ah Pete Lo siento Si Harry Bueno, atención que me he puesto Lo de las piruetas estas Hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados O sea, soy El Spider-Man Del Circo del Sol ¿Sabes lo que te quiero decir? El traje se ve espectacular O sea, totalmente Toma Soy Spider-Man Oye, no soy abogado Pero eso es una violación de la tendencia Hostia, ¿se viene jefe? ¿Se viene jefe? Buenas, Eddy Qué grande Tío No puedo esperar a ponerte a la sombra Para hablar de ciencia Ojo, ojo Uy, cómo me la comió, ¿no? ¿What? Vale, entiendo que no puedo acercarme a eso, ¿no? ¿No debe hablar una persona? ¿Y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar? Además, ¿cómo se mediría? En palabras por minuto En sílabas por segundo Uy, espérate Uy, pero niño, pero niño Espérate, ¿eh? ¿Cómo le doy? En mi opinión No puedo acercarme Tengo que darle con algo Ahora Ahora Vale, vale Entonces, por lo que veo, hay que esquivar Me va a matar, ¿eh? Me va a matar Hay que esquivar hasta que esté cansado Entonces, ahora, ahora Ahora le das Vale, ok Si confiesas, podré ayudarte ¿De veras quieres ayudarme? Deja que me lleve este dinero Vale, buena 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 No, me he equivocado Vale, bien, bien Dale, 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 dale Llevamos, Spidey ¡Perfecto! Cuídate un poco Ok Siguiente fase Hostia, pensaba que iba a tirar la pared Buenísima Buenísima Ya no usa los bancos Encontraste efectivo por pura suerte Si de verdad quieres atracar bancos Operaciones intradian Son lo más Hostia, que mamón ¡Espera, espera! ¡Oh, no! Ya decía yo Que es fácil, ¿no? No me lo creo, ¿sabes? Si me dices para quién trabajas Puedo ayudarte a hacer un trato Si hablo, estoy muerto Me lo han dejado muy claro No he estado... ¡Oh, madre mía! Vale, bueno, mira Puedo hacer así Easy pici, ¿sabes? Vale, esto es por momento, creo ¿No? ¡No, no me jodas! No me jodas, tío ¡Ah, vale! O sea, que se lo puedo tirar cuando está... Ok, ok No hace falta que me espere No hace falta que me espere Vale, vale, vale ¿Es posible que muera? Es posible que muera Vale, es mío Buenísima Joder, pobre Shockwave, tío Solo se quiere jubilar Y nosotros aquí Tocándole los huevos, ¿sabes? Perfecto Perfecto Perfectísimo Grande ¿Pero qué? Hijo de... Vale, última oportunidad ¿Cómo, cómo? ¡Esta es tu última oportunidad de verdad! ¡En serio! Vale, vale Tengo que tirar Tengo que tirarle esto encima Por lo que veo, ¿no? Ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se recarga! Bueno, es muy complicado El jefe Es por tu culpa Te lo has buscado Vaya paquete Shockwave, tío Me da hasta pena Bueno, o sea que tenemos La mafia esta Yakuza China chunga Que está liando la parda Buen trabajo Hay una celda especial Esperándole en la balsa Nos aseguraremos De que se queda Entre rejas esta vez Además Sospecho que trabajaba Para la banda de demonios ¿La banda de demonios? Suena a titular Del Daily Bugle ¡Eh! El Bugle Es una agencia de noticias Bastante correcta No sé si llamarlas Noticias Bueno He escuchado Que tienen reporteros Muy buenos En fin Te han llegado Más informes Spider Poli Controlando el tráfico Ya te contaré Por cierto ¿Has hecho un estropicio Muy gordo Dentro del banco? Probablemente No quieras saberlo ¿Para qué preguntar? O sea Esta misión está guapa A ver Escuchad Los demonios Van a por nuestros alijos Ya hemos perdido dos Puede que el jefe Esté en la trena Pero eso no significa Que nadie pueda Tocar sus cosas Águila 2 ¿Me recibes? Aquí Águila 2 Estoy arriba ¿Qué andan buscando Los demonios? Tengo que acabar Con los hombres de Fisk Y descubrir lo que protegen Sea lo que sea No deberían estar En manos de Fisk Ni de los demonios Hay muchos tiradores Debería ocuparme Primero de ellos A ver El tema está aquí Por lo que veo Que hay como dos facciones ¿No? Lo de Fisk Y los demonios Vale Ah 20 centímetros Oye pues Déjalo ir El pescadito Aquí llego Sí Los demonios de Jin Sakai Taskmaster Creo que no Claro Si Si ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? Es que yo A este lo cojo Lo silencio Y no se entera ¿No? Es que hay que decir Tampoco le veo mucho La complicación ¿Cómo? 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué me estás contando Tío? Pero si no se han tirado De nada Loco ¿Pero qué me estás contando Loco? ¿Pero qué me estás contando Loco De la vida Hombre ¿Qué me estás contando? Falsísimo Falsísimo No me ha visto No me ha visto Tío No me ha visto Y aquí me están disparando Uh Ahora perfecto Vale No llego Desde aquí ¿No? Buenas Miguel Sola Moreno ¿Qué tal? Esto en el Shishima No pasa ¿No? Es que queda uno ¿Dónde está? ¿Es ese de ahí? El de la ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Pero cómo entro ahí? ¡Ja, ja! ¿Pero cómo entro ahí? ¡Loco! ¡Hola! Vaya hostia que me he pegado ¿Pero cómo entro ahí? ¡No! ¿Cómo entro ahí, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué lamentable! ¡Ja, ja, ja! Es súper lamentable, tío Es súper lamentable ¡Ja, ja, ja! Ahí, en plan la paleta Es que no me das Que no me das Que juego contigo ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que no podemos Tener justicieros colándose? Eso es cierto Podría haber utilizado el Ya, sí, lo sé Otro traje ¿Qué te parecería Si hiciéramos una búsqueda legal? Cambio de postura ¿Cómo se llama? Agente Davis Llámame Yer ¿Y tú eres? Es una broma ¡Qué mamón! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Buenísimo ¿La orden cubre Lo de reventar puertas? No, sin un montón De papeleo adicional No será el padre De Miles Morales Este tío, ¿no? Me recuerda Lo de la película De Spider-Verse Mira por detrás Vale ¿Qué es por aquí? Triángulo, círculo Mantén, cuadrados, atas Ah, sí A ver, el combate No te preocupes Lo tengo bastante por la mano Me mataban mucho antes Ya era, ya no Ah, mira Nueva Nueva cosita Nuevo Nuevo cachivache Vale Vamos a mejorarla, hombre Con todo lo que tengamos Por supuesto Vale Voy a equiparmela ¿La tengo equipada ya? Ah, ya la tengo equipada Ok Es como los Badarangs En el Arkham Se te dan bien los cacharritos ¿Eh? Como a mi hijo Empezó desmontando la tele Con cinco años Ahora desbloquea Los teléfonos de sus amigos Me parece que podría enseñarme Algunas cosillas Vale Nada ilegal A simple vista Un poco anticlimático ¿No? Sí A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban sus habitaciones secretas Vale Pues aquí está el otro, ¿no? ¿Ha funcionado? No Quizá no es la caja correcta Sigue buscando Vale Ok O sea, imagino que tiene que ser esa Flor azul Es pinas rojas Gracias No habría podido abrirla yo solo ¿Eh? No creo que lo hubiese encontrado sin ti Gravitatorias y minas A ver si las desbloqueo ya pronto No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta Puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Pueden ocultar puertas Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Uy, me tendría que haber fijado ¿Eso estaba antes o se ha hecho ahora? Yo creo que ahora por arriba Por arriba tiene pinta Mira, aquí Sí, sin tiro de arácnido Sí, sí Bueno, pero para esto no lo... El ascensor no funciona Espera, te ayudo yo ¡Ah! ¡Qué grande! Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Uy, y aquí tiene que ayudarle, ¿no? Yo me encargo ¿Vas a saltar tú como un campeón? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Olé! ¡Qué bonito! Con aterrizaje perfecto y todo No todos somos unos de Boradonuts Ya veo Me encantan las... Las puyas del... Del poli Ya, ya, voy Vale, a ver, cintura de acnido Sí, creo que veo algo rojo ahí ¿Hace mucho tiempo que vas detrás de Fisk? Es mi ballena blanca Sí, ahí Tengo una ¡Perfecto! Fantástico Sí, lo has conseguido Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo Pero mira las paredes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado por la puerta principal Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto Comprueba la pared Podría controlar el acceso a otra zona Los hombres de Fisk hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión Aquí está ¡Uh! El ascensor Hay que bajarlo O subirlo Listo Tenía razón, Jeff Una trampilla Está muy bien doblado A mí me gusta, eh Me gusta mucho como está doblado Quiero decir Todas las voces creo que son súper correctas, tío Uno Dos Tres No da nada de miedo Parece ser un viejo túnel de contrabajo Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone Hay un bloque de cemento en el camino No puedo pasar Si lo muevo Me lo cargo, eh Tengo algo de espacio para trabajar Aguanta Estoy atascado ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? ¿El metro, quizás? Hay que darse prisa Este lugar es inestable Vale, está claro que eso no era el metro No Qué bueno, tío O sea, me encanta este momento Así en plan Que te enganchas las paredes Como una araña ¿La cámara? Ah, vale Vale, vale, vale ¿La cámara se refiere a la estancia esta? Ok, ok Mierda Los demonios ya se han ido ¿Cómo llegarían primero? Hola, tío Habrá una puerta trasera A ver si puedes encontrarla Menuda armería tienen aquí ¡Uh, hay gente todavía! ¡Al attacker! Demonios Demonios Hay demonios ¡Hostia, el tío con dos telarañas Aguanta en los camiones, eh Flipa, tío ¡Ataque por Gondor! ¡Cuál apoya esto, tío! ¡Es increíble! ¡Vamos! Me parece increíble la habilidad de esa de ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Fantástico! ¿Pero está aturdido o no? Ahora lo tengo que... Los últimos Goti, pues... El... El... El Got of War The Witcher Vamos, dale, Spider-Man Spider-Man ¡Ya es mío! ¡Uh! Me voy a acelerar una pegada ahí, ¿no? ¡Uh! 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 Jeff tiene pinta de... No sé por qué... Morir en algún momento de la historia Ahora ¡Ahora! ¡Joder! ¡Costado, eh! Venga, hasta luego Ahí está Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Cómo paramos esto, niño? ¡Buenísima! ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Qué hacemos! ¡Ay, la puta! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! Me ha pillado desprevenido, eh Ese Quick Time ¡Genial! ¡Ahora el 3 decide pasar a su hora! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Purísimo! ¡Dios! ¡Cómo cuesta, tío! Cuando haces un atraco Y tienes que parar un coche ¡Pff! ¡Dios, eh! Lo que cuesta el cuadrado, tío ¡Oh, my God! ¡Deus Ex Jeff! ¡Grande! ¿Es Jeff? Hay que me matan al Jeff Hay que me matan al Jeff Han matado a Jeff Han matado a Jeff Han matado a Jeff, tío Antes lo digo Antes ocurre No, pero no estaba herido El agente ha sido identificado Como Jefferson Davis Nos informan De que tiene heridas leves Y se espera Ah, vale ¡Hostia! Pensaba que la había... ¡Uh! Pensaba que había muerto Es que le he visto sangre Le he visto sangre No, es que sea negativo Disculpe, señorita ¿Debería estar aquí? Más que tú Eh Tras lo de la casa de subastas El Bugle me ha puesto en sucesos Lo que significa Que puedo centrarme en historias Como esta Y los demonios Es un tipo duro ya, es Podremos Podremos, eh Somos un equipo Agente Davis Mary Jane Watson Daily Bugle Sin comentarios ¡Ja! Venga, mírate No le culpo Pero la gente contará La historia con o sin usted Y les encanta la controversia ¿Con qué enfoque? Carezco de él Solo escucho De acuerdo Entra aquí Esa miradita Ha sido un poco Ha sido un poco Venga, entra aquí Entra aquí Guapa Es eso con disfraz Imagínate Me ha seguido muy sensualmente Por la pared ¿Qué ganas de meterme en el sobre? Fua, pero lo tenéis claro Porque vamos a seguir Con la historia, niño El traje va bien, eh Para eso Este traje va bien Para hacer ese Ese momento de nostalgia, ¿no? Momentos en el metro Muy geniales O sea ¿Hay pantallas de carga? ¿Diferentes o qué? Hostia, así lo del embargo Y todo eso, ¿no? Bueno, el desahucio, perdón Bueno, Safa de Bedo ¿Qué tal? Pues muy bien La verdad Me gusta mucho, eh Empire Sanitation Al habla Eri Sí, hola Intento localizar unos objetos Que se tiraron por error A un contenedor En la calle de mi ¿Número del contenedor? Un momento 64476 Se ha cambiado La mochila Gracias, Eddie Vale Que no cunda el pánico Igual no han tirado La basura todavía Niente Vale Que cunda el pánico ¿Y ahora qué? Empire Sanitation Al habla Eddie Perdona ¿Es posible que el camión No esté en el depósito? Sí Creo De ser así Estará en alguna parte De Chinatown oeste Genial Voy para allá Me encanta como Cogen el teléfono Rápido No lo siguiente O sea Falsísimo, eh Porque Vamos Llamas tú Y te tiras Por lo menos 15 minutos esperando No te preocupes Espero que encuentres Lo que buscas Pero qué bajo, ¿no? Ni de coña te llama ¿Sabes? Ni de coña te llama Tío Tiene que haber Otro camión Por aquí De mis cosas Pero qué olor Tan interesante Qué asco, tío No ha habido suerte, eh ¿Seguro que estaban Por aquí? Bueno Puede que se hayan Intercambiado las rutas Por lo del próximo Biting de Osborne Si tu camión Iba por la ruta 35 Ya habrá llegado Al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente De Manhattan Date prisa Sí, gracias Esta banda lleva Aterrorizando todo el barrio Desde hace un par de días Seguro que hay más En camino Estaré atento ¿Te importa si busco Por aquí algunos Efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar La incinerador No es la voz de Fisk Hay algo ahí Tengo que apartar Estas bolsas Eso Espero que aún funcione O menos mal Me puedes crear La bomba de la araña Ah, vale Vas a flipar, desgraciado Para mostrar La selección de artículos Ah, o sea Me van a hacer Probar la Tiene lógica Voy a usar Para disparar Una bomba de la araña En el enemigo Ah, o sea Disparando ya está What? What? Qué maravilla, tío Hostia, qué bueno Me encanta Me encanta, tío La bomba de la araña Es la clave del universo Eh, no, espera Ah, vale, vale Pensaba que no le había Dado bien al combo Ya está, ¿o qué? Pues nada La noche no ha salido Como estaba planeado ¿Dónde voy a dormir? Le puedo apuntar Y disparar, ¿no? Ok, vale, vale ¡Ja, qué falso! Proximidad para los enemigos Pero no para mí Me encanta, tío Me encanta porque Tengo una alerta de red Transmite buen rollo, ¿sabes? No sé Me transmite buen rollo Este juego, joder Parece que han publicado El artículo de MJ Buscaré otro sitio Dónde quedarme No puedo creer Que no haya dormido Desde la caída de Fisk Tengo que empezar A cuidarme más ¿Qué? 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 O sea ¿En serio no has dormido Desde el principio del juego? No me lo puedo creer Es curioso Ser Spiderman Y tener que ir a pie A los sitios, ¿sabes? Mira que sí, hombre Que ese sofá Mira lo de puta madre, tío De cuero Con el invierno Como está acechando Nueva York Te va a ir bien Para no sudar Buah, sí, está cab buena, ¿eh? Cuando te veas una silla Está rica, tío Que se te queda la almohada Marcada en la cara Que No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Ja, te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual que Ben Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás Martín Siento interrumpir Quería decirte que me voy a ir unos días Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Ah Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Represéntalo Mejor de mí Uh, vaya peste Vaya peste a Soy el malo de la película ¿Has visto mi artículo? Sí Robby estará feliz Como una perdiz Sí Se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborn Ha anunciado que esta tarde Le dará un premio al agente Davis Vaya Espera El mítin de Osborn No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Sí Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Sí, como no Luego nos vemos Bravo Ula Pero que O sea Vuelva la toma Al final del juego Vale Me lo apunto Consolidated shipping Jeff, estoy aquí ¿Qué ves? Buscadlos El jefe los tiene muertos Buf Parece que los demonios Se adentran en territorio de Fisk ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo Fantástico, eh Fantástico Hasta luego Sigue despierto Pero niño ¿Cómo puedes seguir despierto Después de la paliza que te he dado? Después del palizote que te he dado Ese traje está muy guapo Hombre, el poder que tengo ahora Este Está muy chetado O sea Y sin tocar el suelo Ya está Easy peasy Desconocido Uy Esto es lo del helicóptero Esto me suena de De haberlo visto, eh Cuántos puntos, ¿no? Ahí hay otro Mira, mira ¡Pah! Te pegas una hostia a ti mismo Tonto ¿Qué eres tonto? ¿Falta más gente? Toma harina, chaval Tienes que tamizarla antes Desgraciado ¿What? No, si ya voy, ya voy Joder, qué guapo el escenario, eh Me gusta mucho, tío ¿Dónde están? Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Pero qué grande! ¡Hostia, qué grande, tío! Lo de la viga Me ha encantado, eh ¿What? ¿Dos finalizaciones a coste de una? ¿En serio? Pero bueno, este, ¿quién es? ¿El Fisk 2.0? ¡Venga, adiós! ¡Venga, a dormir! ¡Ja, ja! Me encanta, tío Madre mía Tal vez te lo encuentres, tal vez no Mira en el tejado ¿Cómo echaba de menos los enigmas de Fisk? Vamos allá Si es calvo Es calvo, ¿no? Voy a tener que hacer cosas seguro Buah, se viene, eh Se viene ¡No puede ser! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Chunquísimo, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Buah, tío! ¡Ula, ula, 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 ula! ¡La grúa! ¡Oh, my God! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No me acordaba de esto, tío ¡Venga, venga! O sea, no me acordaba De todo ¡Vale, vale, 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 vale! Ok, polis, ya Ok Hostia, que grande, tío Madre mía del amor hermoso ¿Llegan informes de Un helicóptero Con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios Se complicaron Espera, yo me encargo Venga, que lo haga Vale Buenísimo Yo no sé si... ¿Cuánto me tengo que acercar Para que me salga? No me ha dado eso ni de coña Hostia, es brutal Me encanta que se carguen los edificios, tío Hostia, muy bien, ¿eh? Muy bien Voy, ya voy, ya voy, coño Me acerco, me acerco, me acerco Estoy cerca, estoy cerca ¡Waah! Hostia, que pasada, tío Ey, ¿dónde vas? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no Vale, es mío Perfecto Hostia, molaría que pudiera saltar Y hacer yo las cosas Mientras corre Madre mía O sea Esto es un charted, ¿no? Simplemente para adelante ¡Qué bueno! ¡Eh, eh! ¿No se ha metido por el hueco? Me ha decepcionado, ¿eh? Spiderman me ha decepcionado Pensaba que te ibas a meter por el hueco ¡Oh, my God! Hola Este es el vuelo a Newark ¡Qué grande, tío! Y encima te salva, ¿eh, desgraciado? ¿Y ahora qué? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale, vale Pero vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Me refiero, vamos Un motor menos Ahora por el segundo ¿En serio? Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Me da tiempo No, no me da tiempo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, dale, dale, dale Vamos Dios, como he ido el cuadrado en este juego, ¿eh? Le tienes que dar mucho, tío Vale Este va a ser su plan ¡Ay, Dios! 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 ¡Que mato a la gente! ¡Que la gente se muere! ¡Ay, que se muere la gente! ¡Uf! Menos mal, niño Oye, para que luego digas que no te saco de casa, ¿sabes? Ahí, la pareja Tomando el café Dios, me encanta, tío Bravo, bravo El videojuego al servicio del espectáculo, tío O sea Qué juego más genérico, ¿eh? Ahora para que me diga alguien Qué juego más genérico Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Pero guay, gracias ¿Quién es una buena web? Pringao ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera ¡Eh, Miles! ¡Smiles! ¡Eh! Mierda, voy tarde ¿Vienes? No Voy al ayuntamiento A la ceremonia de mi padre Es verdad Dale al viejo mi enhorabuena ¿Sabía? ¿Sabía? Que el padre El, el, el Jeff Era el padre de este tío Lo sabía O sea, menudo huevo de pascua, ¿no? M.J., ¿ha empezado ya la ceremonia? Sigue con los preparativos ¿Dónde estás? Me he liado en el curro Llegaré en nada Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like Llegaré en nada Llegaré en nada Llegaré en nada Llegaré en nada